En el video de hoy responderé varias de estas preguntas como especial de 50.000 suscriptores. Antes de nada, muchas gracias a todos por hacer esto posible y pues vamos directamente a las preguntas. ¿Por qué te llamas el saco de papas? Más que nada porque salió de una broma entre amigos y de repente uno mencionó el nombre y me dio risa. ¿Para cuándo pobre? Estás en un 200 jugadores. Ah, ya lo hice y pues está aquí arriba. ¿Dónde juegas? ¿En PC o laptop? Ah, lamentablemente en laptop, aunque igual estoy a gusto, no es tanto problema. O sea, si le pones Odium, Optifine y ya todo pierda. ¿Piensas hacer un servidor algún día? No creo porque no hay dinero, pero pues en Atal nos hacemos mini eventos y lo hacemos en Twitch, así que en la descripción está. ¿Por qué empezaste a subir videos 360 o cómo surgió la idea? Pues más que nada inspiración de youtubers ingleses como Cobblestone, que sube videos así, videos de ese tipo. ¿Te han aqueado la cuenta? Sí, una vez. Bueno, no una vez, dos veces. La cuenta de Minecraft le cambié la contraseña dos veces. Ni idea cómo le hicieron porque la contraseña está muy larga, pero pues mínimo no me la robaron por tantos días y no le cambiaron el nombre. ¿Cuál es tu server favorito? Posiblemente Hypixel, aunque también juego no premium como en survival loop. ¿Qué opinas de las guerras absurdas entre Java y Bedrock? Que pues es una tontería ya que pues literalmente sigue siendo Minecraft y cada versión tiene lo bueno y lo malo, pero pues es una pelea muy absurda por decir qué versión es mejor. ¿Cuántos canales tuviste? Nomás este. Aunque también tengo otros dos, pues para subir cosas random. Por ejemplo, uno que es el de Eclipse, que está remuerto. Y otro que acabo de abrir, que se puede suscribir, que es el de Barcos. ¿Eh? ¿Cuántos 200 jugadores has ganado? Técnicamente, si referimos a 200, solo uno, porque fue el del templo. Pero si nos referimos a eventos en general, son dos. Y ese es de botes, jamás se subió y está en este canal. ¿Cómo? ¿Reaccionaste y sentiste que un video tuyo llegara a tantas visitas? La verdad, me sorprende demasiado porque, por ejemplo, este el de la cama, no duré ni 20 minutos haciéndolo. Tardó más en renderizarse que en hacerlo. ¿Cuándo vas a hacer otro evento grande con nosotros y subirlo a YouTube? Pues posiblemente próximamente, porque quiero hacer un evento grande y decir que vayan siguiéndome en Twitch, porque ahí lo voy a hacer pronto. ¿Por qué estás obsesionado con los barcos? Porque literalmente es lo más parecido que tenemos a autos en Minecraft. Ya que una vagoneta literalmente solo se mueve en rieles y no es como que lo puedes controlar para la dirección que quieras. Y en un bote, más que nada en hielo, te puedes mover de esquina, no importa cómo estén los bloques. Siempre te vas a poder mover rápido. ¿Tienes algún tipo de fobia? A las arañas nomás. Pero de ahí no tengo nada más. ¿Alguna vez has ayudado a Bobicraft a realizar un evento de 200 jugadores? Técnicamente no, pero sí ayudé en algo. Que en el de los Juegos Olímpicos, que dice las banderas de los países. Antes del evento nos pusimos a hacer banderas de países entre Pico, Nacer y yo. ¿Eres el saco o las papas de adentro? Creo que el mismo nombre lo dice. Dice que es el saco, no dice las papas del saco, dice el saco de papas. Así que, poquita comprensión lectora, por favor. ¿Cuál es tu y youtuber favorito? Creo que es muy obvio. Y pues, la mayoría se lo espera. Y obviamente es esquite. No, mentira, pues. Obviamente es Bobby. ¿Alguna vez te enojaste con algún miembro de la chiquibanda? La verdad, no. La verdad, jamás nos hemos peleado. Si al caso, de repente nos enojamos, pero de pura broma y nos insultamos. Pero pues, todo va en cuestión de broma. O sea, no nos hemos peleado ni nada. Estamos todos chill. ¿Te retó a ganar el próximo 200 jugadores? Y si ganas, los panas te daremos muchos bliques. Ok. Acepto el rato, acepto el rato. Mira, si el próximo 200 es de botes, barcos o cualquier cosa de esas, voy a intentar ganarlo. Y si lo gano, ahí tienes que cumplir tu promesa. Así que, por favor, que se haya barco, si no, ya troné. ¿Tade, tienes de la chiquibaza? Técnicamente, chiquibanda ya no. Porque la chiquibanda murió el año pasado y pasó a convertirse en la chiquirraza. Y ahí somos más personas. Y Tade, pues, ves parte de la chiquirraza. O sea, técnicamente es lo mismo, pero con otro nombre. ¿Conoces a Justnova? Sí, lo conozco. Antes no lo conocía y pues su contenido está chido y la edición se me hace medio entretenida. ¿Subirás otro video de un evento de Bobicraft? Pues sí, planeo, pero cuando haya. Porque en este mes no ha habido y el último fue el de FNAF y no lo pude grabar porque andaba medio ocupado ese día. Y aprovechando, quiero decir que van a cambiar a partir de ahora. Ahora van a ser con vos y con amigos. Y voy a meter mucho más las cinemáticas de Ripley para que quede un poquito más entretenido. ¿Quién fue la primera persona que conociste en la Bobicraft Community? Esta pregunta está medio difícil. La verdad, la community como tal, no sé quién es, pero la primera persona que recuerdo que interactué como tal fue alguien en el sur de Bobilandia que me regaló unas litras. No recuerdo cómo se llama, pero esa persona me ayudó mucho. Pero ya tipo, que yo recuerde creo que fue Yoshi, si no me equivoco. ¿Sientes que llegarás al millón? La verdad no creo, para mí es imposible y aparte porque no le estoy metiendo empeño. Si al caso creo que voy posiblemente a cien mil. Pero más que nada porque ya tengo muchas ideas de como para hacer más videos 360 y cosas por el estilo. Así que posiblemente a cien mil, pero no creo que este año. ¿Cómo conociste a Yoshi y a Ender? A Yoshi más que nada creo que fue, como ya dije anteriormente, por la comunidad y por los doscientos. Aunque hablar bien ya fue por Discord. Y a Ender recuerdo haberlo visto en su Rivalduba antes una vez, pero nunca le hablé. Y también ya conocerlo bien fue poquito después del podcast. ¿Palta o aguacate? Palta o aguacate. Pues para mí es aguacate. Pero pues si dices palta da igual. Si naciste en otro país y le dicen así, no hay problema. ¿Cuál es el evento más difícil de Bobby que has jugado? Difícil, difícil. No sé, no sé decir. Pero lo que sentí más feo de yo sentir casi morirme en el juego fue el que gané precisamente, el del templo. Aunque también el de Puppy Playtime. Esa vez no jugaba parkour hace mucho tiempo y se me hizo muy difícil adaptarme de nuevo a los parkours. Y posiblemente en el siguiente evento me pasa lo mismo ya que últimamente no he jugado tanto a parkour. Ya que como no ha habido evento pues casi no practico y me he viciado mucho a los barcos en Minecraft.